Para separar la transición energética es un proceso de transformación, de un cambio tanto de las instituciones, de los reguladores, pero también del sistema energético en sí. Hacia dónde apunta, hacia la descarbonización y uso de energías más limpias, pero esto incluye también el uso sostenible de los combustibles fósiles. Por un lado podemos decir que la matriz energética primaria de la región y también la matriz eléctrica es mucho más renovable comparada con el mundo, pero sin embargo tenemos una alta dependencia todavía de los combustibles fósiles y en particular mencionar que el sector transporte depende un 99% de los combustibles fósiles. Ahora si vemos esta famosa transición desde una perspectiva regional, en realidad la región, la transición que ha hecho es hacia el gas, el gas natural en particular, pasando de un 19% aproximadamente el año 2000 y al 2017 ya vamos casi en el 26%, o sea, es ahí donde se está produciendo el cambio, la energía renovable todavía han aumentado, sí, pero es algo incipiente todavía y han aumentado muy poco, en un porcentaje del 1 o 2% en general de la matriz primaria. Sin embargo el gas sí está reemplazando al carbón, lo que en cierta medida en términos de emisiones de gases es positivo porque el gas emite menos, pero en el largo plazo el gas se va a acabar, es finito y hay que ver cómo aumentar la inserción de la penetración de renovables en la región. En primer lugar hay dos desafíos fundamentales, uno se necesita infraestructura, la penetración de renovables no es solo un tema de que la renovable sea barata, que eso es muy positivo, o sea los costos ya son accesibles y competitivos comparado con el carbón o el gas, pero el desafío es que se necesita infraestructura adecuada, se habla de flexibilidad, la red eléctrica tiene que ser capaz de entender qué pasa con esto de que puede haber una nube y cubre el sol, el viento puede correr o no correr y eso hace que haya variabilidad y que por lo tanto la red tiene que estar preparada para mantener sus capacidades operativas funcionando las 24 horas y eso requiere infraestructura e inversión y tiene que ir de la mano. Entonces ahí para nosotros, para separar la planificación y la regulación son cruciales, sin esos dos actores que trabajen de la mano es muy difícil que se logre avanzar. El mensaje es claro, están todos los actores presentes, está no solo la región sino que el mundo presente, pero hay que trabajar de manera más integrada, hay que armonizar la manera en que planificamos, discutir cómo vamos a regular el futuro mercado energético de la región, que hoy no existe, y que sin eso es muy difícil que la región asegure sus necesidades energéticas en el futuro. ¿Y por qué? Muy sencillo, los recursos energéticos en la región están totalmente distribuidos de manera aleatoria, hay países que tienen muchos recursos y hay otros que no tienen nada, y si no hay una integración y cooperación va a ser muy difícil.